NOSOTROS LIBERTADORES NOSOTROS LIBERTADORES FUERZA, PASIÓN, FUTURO, LUCHA POR LA LIBERTAD NOSOTROS LIBERTADORES es una serie inspirada en estos grandes héroes, con sus familias, con su vida cotidiana, a la libertad del Perú NOSOTROS LIBERTADORES Una serie totalmente peruana para el Perú, que es una apuesta además del Canal Latina Es un largo trabajo este scouting y búsqueda de locaciones, que lleva ya casi tres meses y medio Que están muy bien conservadas arquitectónicamente Está llena de este tipo de locaciones, de locaciones de época Pero además de estas haciendas, además de estas casas, de estas fortalezas como el Real Felipe También paisajes y campos abiertos Soy José Gabriel Condorkanqui, Tupac Amaru II Es un regalo, es un privilegio, yo diría esperar que el espíritu de Tupac Amaru entre en el mío Y poder parecerme algo a él y poder transmitir todo lo que este hombre, este ser de luz, hizo por su pueblo No se olviden que aquí en esta parte del continente se desarrolla una gran cultura Revalorar nuestra cultura y sobre todo recuperar nuestra identidad perdida es importante ¿Alguna vez pensaste ser Micaela Bastidas? Sí ¿Sí? Sí Soy Micaela Bastidas No solo fue un apoyo, ni una mano derecha, sino que fue parte activa de esa revolución Aquí no está Dios, esto es solo madera y quincha Realmente, ¿qué hay detrás de la historia desde el punto de vista humano? Con una experiencia particular donde las circunstancias sacan de ellos este heroísmo Este factor en que terminan volviéndose próceres de la independencia Soy Gregorio Murillo Bueno, me parece maravilloso que Latina nuevamente apueste por la ficción Segundo, que es una fuente de trabajo para muchos actores Y me parece particularmente importante este proyecto en este momento que vivimos Porque es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la historia del Perú Él estaba al mando del Virreinato cuando mataron a Tupacamar Una parte de la historia que se conoce poco y que es necesario difundir No hay que amilanarnos con nada Estamos seguros de que vamos a vencer a este virus Muy importante en mi carrera dentro de la televisión Siempre me han gustado los personajes fuertes Además, históricamente muy controversial por toda la actuación que tuvo durante el apresamiento Y la guerra contra Tupacamaru La cotidianidad, la intimidad de los personajes Y rescatar elementos de la historia del Perú Que están más allá de lo que aparece en los libros de historia Me encanta la propuesta de Latina Me encanta además que tenga que ver con nuestra historia Y Arriaga es la esencia de la maldad Son personajes muy icónicos del Perú Como Tupacamarú Vamos a ver a Pupacahuac Vamos a ver a María Parado de Bellido Vamos a ver a Mariano Melgar Vamos a ver a Olalla Somos libres Seamos lo siempre Los otros libertadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!